Con motivo de conectividad turística y relaciones comerciales, desde el 6 de julio del 2018 estarán habilitados vuelos desde Bariloche hasta la ciudad de Puerto Montt. Desde la Cámara de Comercio de Puerto Montt, el gerente comercial de la Aerolínea Laza, Sebastián Silenzi, habló sobre este proyecto. Estamos muy contentos de que esto finalmente sea una realidad y obviamente muy contentos también de recibir el apoyo de las cámaras. Para nosotros es importantísimo que todo el mundo sepa que tiene una herramienta para poder viajar a distintos puntos de Argentina en principio, o dentro de la Patagonia. Y cuando digo Patagonia, hablo de una sola Patagonia. O sea, no diferenciar la Patagonia argentina y chilena, sino una sola Patagonia. Así que bueno, estamos muy contentos, es una visita que nos sirve a todos para poder dar a conocer que finalmente los vuelos se van a empezar a hacer a partir de la fecha que les dije, que es el 6 de julio. La región sepa aprovechar una herramienta que genere una empresa. La Laza no tiene que ser vista solamente como una empresa, sino como una herramienta que va a ayudar a la conectividad en la Patagonia. Habrá que ver qué hace la gente de la zona con esa herramienta. La compañía obviamente tiene un punto de equilibrio, tiene un break even bastante bajo para lo que es una aerolínea. Nosotros necesitamos cubrir 35 butacas por tramo, que es algo que se puede llegar a hacer. Si no se suben 35 personas por tramo, nosotros daremos un tiempo prudente para que esto funcione y si no funciona va a pasar a dejar de ser una alternativa Laza en cuanto a conectividad Puerto Montt-Bariloche. Embraer RJ-145 es la marca de los jets o aviones que realizarán los vuelos entre ambos países. Al inicio tendrá un costo de 40 dólares más impuesto, luego se hará un reajuste que puede alcanzar los 60 dólares más impuesto. También se conoció que diariamente saldrán vuelos desde Bariloche al aeropuerto El Tepoal, desde las 17.40 con llegada a las 18.20 de la tarde. El hecho de que podamos desde la Patagonia crear la unión comercial y turística que nos permita conectividad e integración real, nos permitiría poder hacer crecer a las distintas empresas y pequeñas y medianas industrias que tenemos en forma local. Es irrisorio que nosotros hoy día no podamos estar abasteciendo la Patagonia de salmón fresco chileno. Es irrisorio que no tengamos chocolates y cervezas que se generan en el lado argentino. Y eso es llamar al mundo legislativo y a las autoridades que realmente si piensan en descentralizar, vean esta oportunidad. Hoy día tenemos los enlaces, tenemos la conectividad, pero ahora vamos a necesitar un apoyo mucho más allá de nuestros legisladores y nuestras autoridades locales que nos permitan hacer negocios, que se revise el tema tributario, que se revise la forma aduanera, que nos permita a las pequeñas y medianas empresas poder llegar al lado argentino. Hoy día nuestra exportación sale más simple llevarla a Europa, a China, a Asia, que poderla llevar hacia el lado argentino. La aerolínea LASA pretende realizar vuelos desde toda Argentina a Chile, pero por los momentos será una conexión entre Patagonias. Los aviones utilizados tienen una capacidad para 50 personas. Se estima con este proyecto avanzar a la unión comercial y turística de ambos países. Reporto para ustedes, José Ramón Pavón. Esta semana el Vaticano confirmó que el obispo de Malta, Charles Chicluna, y el sacerdote español, Jordi Bertumeu, volverán a Chile, esta vez para visitar la diócesis de Osorno, según se señaló a través de un comunicado con el fin de avanzar en el proceso de reparación y sanación de las víctimas de abusos. Un tema que fue valorado por el concejal de la comuna de Osorno, Osvaldo Hernández, quien agregó que este tipo de acciones le hace bien a la comunidad en un claro mensaje de unidad. El día de mañana le hace mucho bien a la ciudad de Osorno, le hace bien al país. Unir a los perigreses católicos y a la iglesia de Chile le hace bien. Las demandas que han sido ratificadas y plenamente tomadas también por el Vaticano, por los laicos de Osorno, se van a hacer efectivas, esperamos mañana. Esto es una esperanza, una luz de esperanza también para la unión de los perigreses. La iglesia en sí necesita más unión y no puede ser que existan dos o tres bandos que por culpa de repente de uno o dos personas se haya dividido la iglesia en Chile. Así que frente a eso las decisiones que toma el Papa Francisco son bienvenidas. Hay una luz de esperanza al haber recibido él en el Vaticano a personas que fueron abusadas por parte del clero de la iglesia chilena. Y es por eso que estas medidas que están ejecutando y aplicando, especialmente para Osorno, es una señal potente, una señal potente para la iglesia chilena y para el mundo de que el Papa Francisco se está preocupando de los perigreses y de las pequeñas regiones también que existen dentro de un país. En el comunicado dado a conocer por el Vaticano se indica además que este fin de semana, tal y como estaba previsto, el Santo Padre hospedará en la Casa Santa Marta a un grupo de sacerdotes chilenos, añadiendo que mientras tanto el Papa hará llegar al presidente de la Confederación Episcopal de Chile una carta redactada personalmente y dirigida a todo el pueblo de Dios. Por su parte, el Obispo Juan Barros emitió una breve declaración pública donde manifestó nuestra gratitud al Santo Padre por su preocupación y deseos de bien para todos. Rezamos a Dios especialmente y nos disponemos a colaborar para los buenos frutos de este generoso esfuerzo. Se espera entonces la visita hasta nuestra ciudad del Arzobispo de Malta, Charles Chicluna y del sacerdote español Jordi Bertomeu, quienes investigaron los hechos relacionados con el sacerdote Fernando Caradima y los abusos sexuales cometidos por este. De a poco la corriente ha ido arrastrando las especies de vuelta al océano, sin embargo el hecho sorprendió a los habitantes de Keilen en la provincia de Chiloé. De acuerdo con lo señalado por el Teniente Eugenio Bosques, el fenómeno se pudo apreciar en una extensión de 100 metros de la playa y definitivamente es un hecho poco habitual. Esto es poco usual en esta zona y se han venido dando episodios en otros sectores del archipiélago desde el momento que partieron apareciendo o siendo avistadas un grupo de ballenas, del tipo minque en algunos casos. Cuando las ballenas se ingresan a la agua interior, a los canales, se han producido estos episodios en la isla Lemuy, en la isla de Inchao y ahora en el sector de Keilen. Esa es una hipótesis hasta el momento, ¿no? Exactamente, eso es una hipótesis. Se puede atribuir a las ballenas, pero no hay ningún estudio ni alguna confirmación científica que lo respalde. Lo que también ha llamado la atención, según el capitán de Puerto de Chonchi, es la presencia de ballenas en el área en un tiempo más prolongado de lo habitual, sobre lo cual no hay hipótesis hasta ahora que explique el fenómeno. Exactamente, hace como un mes y medio que estamos teniendo avistamientos de ballenas aquí en los canales interiores de la isla de Chilón, específicamente el canal Lemuy, el canal Yal, el canal Kehui, el canal Keilen y un poco del Golfo Corcoao. Realmente estos avistamientos se hacen en el Golfo Corcoao o al sur de la isla de Chilóe, en el área de Keyón, en la área de la Boca del Guafo, más pasado hacia la región de Aysén. ¿Alguna hipótesis, teniente, sobre este fenómeno? No, desconozco si... A lo mejor el otro día escuchaba a una persona que en el tránsito del desplazamiento de las ballenas hacia la región de Aysén, a lo mejor se quedaron un tiempo más acá en la isla, pero nada científicamente... Se descartó riesgo para la población debido a la abrazón de langostinos y se confirmó el inicio de una investigación científica para establecer si ha sido la presencia de ballenas o no lo que ha causado el fenómeno en diversos puntos de Chilóe. En Osorno se realizó el tercer encuentro nacional organizado por el Movimiento de Laicos que se opone a la presencia del obispo Juan Barros Madrid desde el año 2015. Mario Vargas Vidal, vocero del Movimiento de Laicos de Osorno, dijo que este encuentro es muy importante porque la lucha que ha dado siempre fue basada en la verdad y por el bienestar de la diócesis y así lo está comprendiendo el Papa, enfatizó. Tuvimos la experiencia de la muestra de cómo esta comunidad osornina ha llevado una lucha, una resistencia pacífica durante tres años. Entonces, en ese aspecto hemos vivido emotividades con el relato sin censura de su verdad, de Jaime Concha, que lo ha impactado en su totalidad y eso, digamos, ha marcado este tercer encuentro donde queremos ser iglesia y queremos dar directrices para que el rol del laico se empodere y tengamos una participación seria, una participación sin dobleces en las decisiones prontas que vienen de nuestra iglesia en el futuro. Vargas reiteró el deseo que tienen no solo los integrantes de la agrupación de laico de Osorno, sino que muchos católicos, de que se confirme la salida de Juan Barros Madrid definitivamente desde la diócesis local, lo que espera se concrete con la venida a los sacerdotes Charles Chick Luna y Jordi Bertomeu. El Papa fijó su mirada en esta tierra sureña y envía a dos emisarios de su confianza a hablar con nosotros, a dialogar con nosotros en primer lugar. Segundo, trae un mensaje directo del Papa hacia la comunidad osornina. Y tercero, lo que esperamos todos los osorninos, todos los laicos, es que también haya un mensaje en relación al futuro obispo que podríamos tener en la diócesis Osorno y que acepte la renuncia en su ejercicio episcopal del obispo Barros. A la actividad asistieron más de un centenar de representantes de comunidades de distintas diócesis provenientes de Santiago a Puerto Montt, donde el relato de Jaime Concha, denunciante de los abusos sexuales cometido por religiosos al interior de la congregación de los hermanos maristas, fue destacado por los participantes. Yo le diría a la comunidad que tenemos que exigir de nuestras autoridades que nos deben cuidar, que el Estado de Chile, que haga la justicia. Aquí no puede ser que estemos esperando que el Papa Francisco, que no nos representa a todos los ciudadanos de Chile, sino que una parte, que solamente la Iglesia Católica, haga la justicia. La justicia la tiene que hacer el Estado de Chile. Yo creo que todos los ciudadanos que tengan información sobre estas asociaciones ilícitas, criminales, en torno a la pederasta, al abuso sexual, deben concurrir a la justicia, entregar la información que posean y el Estado de Chile debe exigir que la autoridad eclesiástica entreguen esa información y llevar a los delincuentes donde tienen que estar, que son en las cárceles y no en retiros dorados. Concha señala que hay muchas más víctimas de abusos de sacerdotes que evitan hacerlo público y otros que no denuncian porque tienen sus propios motivos. Muchas más, hay muchos que guardan silencio y también, no solamente laicos, laicas, sino que también religiosos, religiosas, como lo hemos visto en la última semana. Y creo que es muy importante que asumamos, a propósito de este acuerdo de infancia, yo creo que la única forma de sanar, de reparar, no es solamente disponer de una red de salud mental hacia los niños vulnerables y a los niños abusados. Tenemos que hacernos cargo también de tantos y tantos adultos que han sido vulnerados y dañados en su infancia y también de aquellos adultos que son maltratadores de niños o de mujeres que hay que ayudarlos a reparar y a sanarse, si no, este círculo vicioso, perverso del abuso y de la violencia no se va a terminar nunca. Al encuentro también asistió la religiosa mexicana franciscana Lourdes López, quien se refirió al papel que juega la mujer en la Iglesia Católica en Chile y en el mundo. Creo que también es un camino fuerte, ¿no? Hemos escuchado esta última semana el testimonio de una ex religiosa que ha sido abusada y ciertamente no puedo decir que es la única y también creo que habemos muchas mujeres dentro de la Iglesia que sostenemos la Iglesia y que en muchos sentidos nos hemos empoderado también dentro de la Iglesia. Entonces creo que el tema de la mujer dentro de la Iglesia es eso, es poder levantarnos como la mujer encorvada, volver a mirar a los ojos y volver a soñar desde nuestro ser mujer, glorificar a Dios, no solo con el canto o la danza, sino con nuestro actuar solidario, compasivo hacia los más empobrecidos. Fue más de un centenar de laicos quienes asistieron a esta jornada tanto de Ozono como de otros puntos del país. Ellos oraron, cantaron, reflexionaron en torno a los últimos acontecimientos que ha afectado a la Iglesia Católica en Chile y en el mundo, haciendo un llamado a la verdad y a la justicia, ya que la venida de los dos sacerdotes enviados por el Vaticano Osorno, como son Charles Chicluna y Jordi Bertomeo, concluyen con la definitiva salida del Obispo de Osorno, Juan Barros Madrid, desde la diócesis local. El partido lo termina ganando la ULA de manera dramática. Es la última jugada del partido y tras un penal perdido por el propio José Masner, el atacante se encuentra con su propia revancha en fracción de segundos y con un gol olímpico que le da la victoria a su equipo por dos goles a uno. Antes, Claudio Enríquez para el local en el 1 a 0 y Axel Cerda en la igualdad transitoria. Fue un partido accidentado con expulsiones e incidentes finales, pero por sobre todo bien jugado, con intensidad y con grandes herramientas en la cancha. Ahora la vuelta se traslada hasta Rahué para conocer quién será el finalista del regional versión 2018. Con respecto a antecedentes, el Sergio Livingston de Rahué anteriormente logra pasar varias llaves mediante los tiros penales, mientras que los universitarios de Portomón juegan mejor de visita y ahí parece tener un plus adicional. El regional al rojo vivo, en Chiloé, Hood y Comercio empataron a tres tantos y aquí, pese a la ventaja de los portomontinos, nada está asegurado. A 156 días de reclusión, fue condenado en definitiva el exalcalde de Ancudo, Pablo Osio, luego que el Tribunal de Villarrica acreditara su participación en el caso de faltas a la moral y a las buenas costumbres, hecho registrado en Pucón en marzo del 2017 en contra de una menor. Conforme la sentencia dada a conocer este martes, el exalcalde vecindado en Pucón no cumplirá la condena en prisión, toda vez que ésta fue conmutada, luego que el tiempo asignado lo cumplió en el marco de las medidas cautelares que debió cumplir tras la denuncia respectiva. Se resuelve. Primero, que se condena a Pablo Adolfo Osio Muñoz, de año realizado, a suplir la pena de 156 días de la reclusión menor en su llevado mínimo, a la asustadora de suspensión de cargo de oficio público durante el tiempo de la condena y a pagar las costas de esta causa con autor del delito de ofensas al pudor cometido en la Comunidad de Pucón el día 1 de marzo del 2017 en servicio de TDMA. Segundo, que se da la pena por cumplida, debido al tiempo que han estado privados de la causa, toda vez que fue detenido entre el 1 y el 3 de marzo del 2017, desde la última fecha hasta el 8 de marzo del 2017 en prisión preventiva y con privación del total de libertad de suicidio desde el 8 de marzo al 3 de agosto del 2017 con un total de 176 días de abono, según consta en punto séptimo la autorrectora. Conforme estos antecedentes, y tal como lo había anticipado hace algunos días la defensa del exalcalde, éste ratificó que acudirán con un recurso de inulidad del fallo ante la Corte de Apelaciones de Timuco, esto aun cuando estimó como proporcional la pena asignada a su representado. Nos parece que es una sentencia dentro de todo proporcional para los hechos ocurridos y que tuvo ocasión de conocer el tribunal. Debemos recordar que mi representado no abusó de la menor que se ha presentado como víctima, se le ha condenado por haberse propasado con ella, situación que fue calificada por el tribunal como de ofensas públicas al pudoro y a las buenas costumbres, y esta defensa va a impugnar esa sentencia ante la Corte de Apelaciones de Timuco a través de un recurso de inulidad por cuanto consideramos que los hechos contenidos en la acusación no reúnen los elementos del tipo penal. Por su parte, la madre de la menor víctima de los hechos investigados se mostró conforme con el veredicto de Contina, no obstante sus reparos por el hecho que el imputado no cumplirá presidio efectivo. Sí, conforme con la condena, de que se le haya condenado. No obstante, las leyes, a mi juicio como madre, son bastante livianas, pero ya que la sociedad sepa que él es culpable, que fue verdad todo lo que sucedió, además como contexto las víctimas que vinieron de Ancud, hace siete años atrás más todas las que estaban acá en Pucón, quedamos en cierto modo igual conforme con la condena, que se le haya considerado culpable como lo que es. No obstante, él al no cumplir cárcel, igual va a quedar libre y lo consideramos un peligro social, así que en ese sentido igual un poco desconforme, pero a la vez, como es algo que ya la gente sabe, van a poder prevenir con respecto también a sus hijos menores de edad. Una vez leída la condena, la defensa del exalcalde de Ancud aseguró que dentro del plazo legal estipulado en este tipo de casos ingresará el recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Timuco. Recordemos que el senador Rebindranath Quinteros, en su calidad de presidente de la Comisión Pesca del Senado, dijo que en el pasado discurso de Sebastián Piñera, el jefe de Estado solo entregó una aspirina a los artesanales y la mayor parte de beneficios para los industriales. Para el presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal, Condep, Jorge Bustos, la opinión que tiene el legislador es en base a la desconfianza que han ido sembrando los gobiernos, lo que sí rechazaron de manera enérgica en la entrega del 20% a los industriales para que con el sistema de arrastre capturen los recursos jibia, a pesar de que fue la pesca artesanal la que abrió el mercado de jobustos para el producto. Los industriales están movilizados en la octava región. Aquí hay que ser un poco claro. Ellos anuncian que son miles y miles los puestos de trabajo que se van a perder por este tema de dejar el arrastre. Nosotros queríamos decir que no son más allá de 5 o 6 barcos los que operan con este recurso en la octava región y con ese tipo de arte de depredador. Entonces, no hay que creerles. Cada vez que la industria saca a sus gentes, en toda la discusión en la ley de vescas anteriores, cuando la industria saca a sus gentes a la calle, siempre a la autoridad la chantajea en el tema de los puestos de trabajo. Pero a posteriori, cuando ya las leyes se aprueban, se van 4.000, 5.000 trabajadores se van a sus casas. Entonces, no es raro que en esta oportunidad también lo estén utilizando. Porque países como Perú, que están capturando también este recurso a nivel industrial, lo están haciendo con los artes que el Estado le está diciendo, esto son, que es una botera. Solamente que en Perú y en otros países han sido un poco más industrializados. No, no es como una línea de manos, sino que lo hacen de forma automática, esas capturas. Y a eso es lo que tiene que adecuarse la industria pesquera de este país, a pescarlo con esa línea de manos y solamente ponerle un poquito más de tecnología. Bustos dijo que quienes se movilizan en la octava región perciben hasta 20.000 pesos días por ir a protestar a favor de la industria. Agregó que la pesca artesanal siempre ha estado en alerta, por lo que si el Ejecutivo no acepta las propuestas para modificar la ley de pesca, entonces otro será el camino. Yo creo que allí o le entregamos a nuestra gente a nivel nacional una libertad de acción o va a ser una acción mancomunada porque hay temas que son comunes, pero otros que realmente son temas específicos de algunas regiones. La décima región tiene un problema grave que se llama registro pesquero. La décima región tiene un problema grave que se llama registro pesquero. La octava región tiene un problema grave con la tripulante artesanale que se llama mantener una plataforma social que hasta el día de hoy no los tiene porque prácticamente son trabajadores temporeros. En Arica hay una realidad distinta, en Punta Arenas hay una realidad distinta, pero hay temas que son comunes en este país que tienen que ver con la ley. El tema de arrastre, el tema de las cinco millas, el tema de la protección, de la no perforación de las primeras millas, la ampliación de las cinco millas, esos son temas que nosotros vamos a mantener en una petición hacia el gobierno y si no tenemos respuesta, bueno, ahí vamos a ver cuál es la manera o la forma de que vamos a actuar con respecto a estos temas que ya no son nuevos. El presidente de la CONDEP dijo que le recordarán a los parlamentarios sus promesas de anular la ley de pesca para que cumplan con su palabra, entre ellos la de Manuel José Osandón, quien se comprometió a mediar ante el presidente para avanzar en esta materia. Desde mediados de abril, los servicios de urgencia del Hospital Base de Portomón se han visto sorprendidos por un inusual aumento de casos de niños con enfermedad respiratoria, particularmente las causadas por el virus incisial. Además, en esta oportunidad, el microorganismo se ha manifestado de forma particularmente agresiva. En este centro asistencial se encuentran 12 menores conectados a ventilación mecánica y otros 39 internados en el pabellón de pediatría. Adicionalmente, otros cuatro casos tuvieron que ser derivados a los hospitales de Castro, Osorno, Valdivia y Chillán. Lo que nos preocupa es que el fenómeno de infección respiratoria y el aumento de consultas se adelantó respecto a lo que habitualmente nosotros vemos. Nosotros esperábamos este PIC a mediados de junio y esto comenzó ya en el mes de abril y todo el mes de mayo. Y respecto a la cantidad de pacientes infectados, está dentro de lo que habitualmente podemos ver, pero la agresividad del virus es lo que nos preocupa en el sentido de que tenemos niños con complicaciones mucho más graves de lo que habitualmente vemos. Por este motivo, las autoridades de salud han hecho un llamado a los padres a estar atentos a los síntomas que provoca el virus inicial, que ataca a niños pequeños o que tienen sus defensas disminuidas y que por tanto, en el peor de los casos, pueden requerir ventilación mecánica. Fiebre romadizo, pero en caso de niños menores o niños que tengan sus defensas disminuidas o también los adultos, cuando comienzan fiebre mantenida por más de tres días, dificultad para respirar, son síntomas que tienen que hacer acudir a los servicios de urgencia para poder determinar si hay una complicación de la infección respiratoria. Para enfrentar la situación, la red asistencial de salud ha sido reforzada para dar una respuesta adecuada al aumento de casos de esta enfermedad. Se está haciendo campañas también con la salud municipal, tenemos que recordar a la población, hacer el buen uso de las urgencias, porque si colapsamos las urgencias en los hospitales, también vamos a tener muchos retrasos en la atención y con ello muchas complicaciones asociadas. Los SAPUS están fortaleciendo, hacer un acceso rápido a la atención de los menores, sobre todo los más chiquititos, estamos hablando de los menores de dos años, que son aquellos que también presentan complicaciones y la evolución de la enfermedad es más rápida. Por lo tanto, hoy día estamos trabajando en conjunto, tanto desde el punto de vista de la seremia, desde el punto de vista de la precaución, la atención de los servicios de salud, para que la población sepa que hay accesibilidad, hay tratamiento y la red en general en el país está funcionando para dar tratamiento a todos los pacientes. Las autoridades sanitarias siguen atentas a la evolución del virus, porque tradicionalmente lo que pasa en Portobón se replica a misma escala a nivel nacional. 44% representa la producción de la leche en la región Los Lagos, es decir, 950 millones de litros, y en conjunto con la producción de la región de Los Ríos, suman un total del 75% de la producción nacional. En el marco de la Semana de Productor Lechero, se realizó en el Teatro del Lago en Frutillar, el lanzamiento de sellos de origen de la leche, convocado por la Seremia de Agricultura y el Instituto de Investigación Agropecuarios INIA Remegüe. En palabras simples, es destacar el trabajo que hace cada uno de los productores, en el día a día en generar este producto sano, en un paisaje idílico, en donde queremos generar una diferenciación importante, en donde él se vea recompensado de este esfuerzo. Es simplemente pasar de un producto commodity, a un producto que tiene una denominación de origen, bajo una condición ideal, inocua y de alta productividad. ¿Cuál es el aporte en este sentido del gobierno regional en esto? El gobierno regional aporta los recursos para poder generar este sello de origen a este producto que hoy día es la leche, hace un tiempo atrás fue el novillo en tema de la carne, por lo tanto el gobierno regional lo que hace, nos entrega los recursos para poder generar este protocolo y plantear cuál es el esquema que debería tener para poder tener este sello de origen del producto. En presencia de autoridades se realizó este lanzamiento que busca a través de la investigación y estudios la calidad de los productos lácteos y agrícolas producidos en la región. El sello de origen define los diferentes atributos que tiene la producción a base de pastoreo, siendo este proceso uno de los más positivos, ya que durante años se ha demostrado que el ácido graso de la leche tiene una importante función biológica, entre ellos la prevención de distintos tipos de cáncer. El sello de origen es una de las herramientas que tenemos que utilizar para darle valor agregado y reconocimiento a nuestra leche de la región de Los Lagos. Esto no es nuevo, se usa en el mundo entero, los franceses, los suizos son especialistas en usar sellos de origen. Nosotros en Chile seguimos usando para definir ciertas marcas o ciertos tipos de productos lácteos, seguimos usando palabras extranjeras, hablamos de, no sé, gruyere, gauda, emmental, cuando nosotros deberíamos también buscar denominaciones propias nuestras. Los lecheros quisiéramos que tengan valor nuestros productos. Yo me digo lechero también y estoy hablando en calidad de intendente, porque todos los de la región de Los Lagos deberíamos sentirnos algo de lecheros también. Y tener valor significa que ojalá nuestros productos se llamen Volcano Zorno, Puntiagudo, se llamó un producto aquí muy reconocido también en su tiempo, ojalá Calbuco, ojalá tengamos nombres también de origen nuestro. El sello de origen es importante para nosotros en la zona, somos parte de esta alta producción de leche en esta comuna. Para nosotros también es importante estar presentes a través de la municipalidad con INDAP, con Prodesal, para la pequeña agricultura familiar que va a tener la oportunidad de hacerse parte de esto. Esto seguramente más en productos elaborados que en productor para las grandes industrias lácteas. Con un presupuesto de 450 millones de pesos aprobados por el gobierno regional de Los Lagos, la Seremia de Agricultura e INEA, iniciaron la tramitación de los siguientes sellos de origen. Cordero costeño o oveja cunco, novillo de osorno y leche y lácteos de la región. Esto es tramitado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Luego de esto se realizarán las herramientas de comercialización y aporte al desarrollo de nuevas actividades gastronómicas. Este proyecto va a permitir poder diferenciar la leche que se produce en la región. Que es una leche producida pastoreo, que tiene bienestar animal, que tiene condiciones naturales muy importantes y características nutricionales que la hacen diferente a la leche producida en otros sistemas de producción de este país y quizás del mundo. El año pasado una delegación de Fedeleche a Proleche y el gobierno regional fue a China y ellos se interesaron mucho en poder tener el producto de una leche producida en pastoreo, el de las condiciones acá propias de esta región. Entonces es una posibilidad tanto para diferenciarlo a nivel nacional como internacional. La leche que proviene de animales alimentados a pradera contiene mayor propiedad y beneficio que la de aquellos animales que son alimentados a base de concentrados. El lanzamiento de sellos de origen permite a los agropecuarios obtener una mejor calidad del producto, garantizando un material apto, que genera no solo beneficios económicos al productor y al país, sino el reconocimiento de un producto que puede llegar a ser exportado. Desde la ciudad de Frutillar, reportó para ustedes José Ramón Pavón. Un nuevo operativo policial nocturno coordinado por la Gobernación Provincial de Osorno realizó carabineros junto a funcionarios de servicios públicos, que concluyó con tres detenidos, 15 infracciones cursadas, 22 locales de alcoholes fiscalizados y 57 controles de identidad. El comisario y carabineros de la Tercera Comisaría de Ragüe, Mayor Claudio Saavedra, entregó detalles de esta labor policial. ...poder garantizar y poderles brindar mayor seguridad a los vecinos de la Comuna de Osorno, puntualmente en el primer recorrido que hicimos en el sector de Ragüe Alto, donde estuvimos patrullando sectores de la población Quinto Centenario, la población Carlos Condel, el campamento de un futuro mejor, entre otros lugares que se recorrieron, fiscalizando diversas leyes especiales y también a personas que se encontraban en la vía pública. Producto de esto es que en una de esas fiscalizaciones se logró la detención de un sujeto que mantenía una orden de aprehensión pendiente desde el año 2007, como también en distintos controles vehiculares que se efectuaron, también se han notificado distintas infracciones a la ley de tránsito y también a la ley de alcoholes, principalmente por consumo de licor en la vía pública, en algunas plazas del sector de Ragüe. El fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos de Osorno, Claudio Quirós, destaca la labor que realizan y los resultados que se obtienen con estos operativos a locales nocturnos. Fiscalizar locales de alcoholes en distintos sectores de Osorno, el trabajo fue bien productivo, infracciones tributarias en sí no se detectaron, pero sí se detectaron algunos contribuyentes con brechas, con algunos incumplimientos tributarios, los cuales se fueron comunicados en línea a los contribuyentes, se les informaron para que regularicen su situación. Fiscalizamos alrededor de 10, 12 locales de despendio de bebidas alcohólicas, sector de Ragüe y algunos locales acá en el centro de Osorno, en el sector de Portales. El gobernador de Osorno, Daniel Elayú, dijo que estos operativos policiales permiten llevar mayor tranquilidad a la comunidad, que aboga por seguridad de la población con más presencia policial en las calles. Yo creo que lo más importante de estos operativos, más que los resultados en cifras de detenidos. Para mí como gobernador me lo que me interesa es que la ciudadanía sepa de que Carabineros está presente, está disponible. El hecho de tener en este momento mayor presencia policial en zonas puntuales, en este caso en Ragué, en el barrio Bohemio, mayores recursos de tipo de vehículos con sus balizas, a mí eso me motiva mucho, me deja muy satisfecho, porque las personas tienen que saber, el solo hecho de ver que Carabineros en las calles están presentes, eso es disuasivo de alguna manera y también yo diría que preventivo en algún momento. Los vecinos que son personas normales, que son personas que están tranquilas, sepan de que Carabineros está presente en todas partes. Los resultados de los operativos policiales han arrojado buenos resultados, concluye las autoridades, insistiendo en que la mayor presencia policial en las calles dará mayor sensación de seguridad a la comunidad, que pide que se disminuya la delincuencia en diversos puntos de Osorno. Llegamos hasta la localidad de Auchac en la comuna de Quellón y nos embarcamos en la lancha silvana y comenzamos una linda navegación que nos llevó a ver cómo circulan por los mares de Chiloé estos cetáceos que se han visto en el último tiempo entre las islas Chaujin, canal Auchac-Quile, en la comuna de Quellón y Nepu en la comuna de Quellón. Junto a lugareños que presencian desde la costa han disfrutado del bello espectáculo que por semanas brindan ballenas en las aguas chilota. Llama la atención la presencia de las ballenas y eso permite desarrollar el turismo y la investigación de la gran cantidad de ellas que han circulado en nuestros mares. Estamos realmente felices, contentos, invitar a toda la comunidad del pueblo de Quellón, la comuna en realidad completa, que se acerquen al sector de Auchac, que vengan a ver estos avistamientos que son espectaculares verlos de cerca. Hoy día tuvimos la posibilidad de ver las ballenas muy, muy cerca. Creo que vimos cuatro o cinco, así que una experiencia nueva, para mí por lo menos, primera vez que veo ballenas tan cerca. Cada día que uno se levanta, digamos, está viendo el paisaje esto de que las ballenas anden en la bahía, de prácticamente la bahía de Auchac, entre Auchac y Alqui en este caso. Y tenía ganas de venir a hacer el tour, digamos, para verlas de más cerca. Fue una experiencia muy bonita que nunca había vivido en mi vida. Muy bonito porque estuvimos muy cerca de las ballenas y nunca antes las había visto. Hoy, además, nos encontramos con el varamiento del angostino, generando el asombro de los queilinos. El inusual fenómeno movilizó hasta el lugar a personal de la Capitanía de Puerto de Chonchi y de Cerna Pesca, Servicio Nacional de Pesca, que será el encargado de analizar la exactitud de la especie y las causales de su aparición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!